¡Se le están prestando todo! ¡Qué! ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Era lo que necesitaban! Señores, el sueño de mantener la categoría es un... ¡Se viene la contra! ¡Se le abre un espacio! ¡Lo tiene! En una maravillosa transición de juego, aprovecharon los espacios, terminaron muy bien la jugada, lograron desacomodar al contrario y lo sorprendieron. Lograrán achicar diferencias. ¡A ver en qué termina esto! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¡Tiro de esquina al centro del área! ¡Se viene! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Molina Devuelve y toca rápido ¡Le pega fuerte! ¡Pelota al palo y adentro! Tiempo para centrar tiene Le dan espacio además ¡Fabiansky! Ahí van los pelotes en el área ¡Gol! ¿Qué me contás Marito? Dos goles de ventaja ya Yo creo que no sé si es merecido Pero los goles son los que marcan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.